El Teatro Nacional Sucre Con muchas obras, inclusive le hicieron repetir una de ellas Yo pienso que es un guitarrista de prestigio mundial Es uno de los que ha llevado la guitarra a las salas de conciertos Y que conocemos mucho, no solamente de él, sino de toda la familia Romero Celedonio Romero y sus hermanos Ellos son extraordinarios todos ellos, especialmente Pepe Romero El Teatro Nacional Sucre El Teatro Nacional Sucre Gracias por ver el video.